Mami, ya he salido de la bañera, ya me he puesto el albornoz, ¿y ahora qué me pongo de ropita para ir de viaje? ¡Qué bien! ¡Qué limpito te has quedado, eh! Tenemos que secar el pelo, pero primero te traigo la ropita, porque vas a estrenar un conjunto nuevo. ¡Qué bien! Pues mira, cariño, este es el conjunto nuevo, que viene con auriculares y patines, porque aunque nos vamos a la playa, tiene un paseo marítimo espectacular, en el que podrás patinar y pasártelo genial. ¡Hola! ¡Qué guay, mami! ¡Me encanta! ¡Es que los patines de cuatro ruedas ya no me valían! ¡Qué ganas de ir de viaje! ¡Qué bien, cielo! ¡Ya sabía que te iba a gustar! Venga, voy a ayudarte a vestirte y a ponerte la ropita nueva. Pues mira, gala, cariño. Esta es la camiseta, en color azul cielo, con un nudito. ¡Es súper mona! Venga, que te la pongo. Y este es el pantaloncito, con una tela de algodón súper cómodo para el viaje y para que luego vayas a patinar. ¡Qué guapa estás, cariño! ¡Te queda genial! Pues mira, estos son los patines en línea. Mira qué chulas las ruedas de colores. Y los patines con purpurina. Los meto en la maleta y ahora para el viaje te voy a poner estas zapatillas. Bueno, cariño, estás buenísima por ir de viaje. Y ahora te voy a secar un poquito el pelo con el secador. Ya estás, cariño. Ponte tus auriculares nuevos a ver cómo te quedan. ¡Ay, se te quedan genial! Son chulísimos con las orejitas. Y tú puedes ir al salón a estrenarlos a escuchar música. Y mientras tanto yo preparo tus maletas. ¡Vale, mami! ¡Genial! Bueno, pues me voy a escuchar música. Bueno, chicos, pues voy a preparar las maletas de gala. Y empiezo con esta, que es en la que le voy a meter las cositas para la playa. Le voy a meter una toalla. Esta de heladitos, que me encanta. Es súper alegre. Una gorrita para proteger la cabecita del sol. El bote de protección solar. Y la cremita hidratante para después del sol. Los manguitos para meterse en el agua. No me puedo olvidar de llevar su cubo para jugar en la arena. Hacer castillos que a gala le encanta. La pala. El rastrillo. Y también moldes. Una tortuguita. Un caballito de mar. Y una estrella. Voy a meter también una pelota para jugar en el agua. Tengo que deshincharla, si no, no me entra en la maleta. Y ya por último, voy a meter su botellita de agua para que se hidrate. Cierro la maleta. Y ya tengo la primera lista. Y ahora voy con las maletas de la ropa. En esta voy a guardar los bañadores. Este de lunares. Este de sandías. El bikini de flamencos que me encanta. Me parece buenísimo con los volantitos en fucsia. Y le voy a meter las sandalias. Y también unos zapatitos. Y ahora, en esta maleta, le voy a meter ropita. El vestido de la nubecita. Y el tul. Este vestidito de tirantes. Por si acaso hace mucho calor. Este vestidito que me encanta. Me parece súper mono. Y ya por último, el vestidito del unicornio. Y ahora, voy con el neceser de viaje. Voy a meterle el cepillo de dientes. El tubo de la pasta de dientes. El bote de gel. El bote de champú. Su colonia fresquita. Un corta uñas. Una lima de las uñas. Y un peine. Y ya para terminar, en su mochila, le voy a meter cositas para que se entretenga en el viaje, en el coche. Y también cuando esté en la playa o en el hotel. Un libro con dibujos para colorear. Porque a Gala le encanta pintar. Lápices de colores. También un cuaderno para que anote sus cositas. Con un lapicero y una goma. Pegatinas, que también la entretiene un montón. Una baraja de cartas. La tablet. La maquinita de videojuegos, que este de los osos amorosos le encanta. Y ya por último, por si acaso quiere picar algo en el viaje. Una bolsita de snacks. Y los patines nuevos, que no nos los podemos olvidar. Bueno, Gala, cariño. Ya tenemos todo el equipaje listo. Ya nos podemos ir. De viaje a la playa. ¡Yupi, yupi! ¡Yupi! 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 Gracias.